Las exigencias relacionadas a la calidad y a la inocuidad de alimentos crecen en los mercados internacionales. Las exportaciones de alimentos de Colombia llegaron a 7.812 millones de dólares en el año 2020, lo que representó un alza del 7% respecto al año anterior. Los productos de Colombia llegan a 116 países. Los más destacados fueron café, filetes de pescado, frutas frescas, entre otros. Para el caso del aguacate haz y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el 2020 se exportaron 67.071 toneladas de esta fruta, además de que se logró la admisibilidad en los últimos años a países como China y Japón, siendo estos mercados de alta demanda de la fruta. Con el crecimiento en la demanda y las exportaciones de fruta aumenta por parte de los países de destino las exigencias referentes a calidad e inocuidad de los alimentos, asimismo que se garantizan las condiciones laborales adecuadas y el respeto por el medio ambiente en cada una de las unidades productivas. Un reto para los productores, agrónomos, asistentes técnicos y demás actores del sector. Frente a este contexto, ¿están los agroempresarios preparados para asumir el reto de la calidad e inocuidad agroalimentaria? ¿Están los profesionales del agro preparados para acompañar a esos productores en su proceso de certificación? Es momento de aprender y actualizar los conocimientos y con ello aprovechar la oportunidad que traen los mercados internacionales. Los productores y empresas requieren de profesionales capacitados ante la creciente demanda internacional de predios certificados. La norma Global Gap es uno de los estándares con reconocimiento internacional para la producción agropecuaria. En esta oportunidad, la Escuela Elia trae una nueva convocatoria bajo una metodología dinámica de alto impacto y partiendo de la evaluación y gestión de los riesgos para una correcta implementación de la norma en las unidades productivas. Es momento de mejorar tu perfil profesional y laboral. Conoce toda la información en www.escuelaelia.org o por nuestro canal de WhatsApp.